¿Dónde es el Mariloli? ¿Quién es Tontito? Tio se va a tomar un culo Tontito es... Tio se va a tomar un culo ¿Estáis todos? Tontito es... Sí, sí ¿Ángel has entrado? Uy, sí ¿Estáis todos? Perdón, he hecho un bucle en el Twitch Sí, estoy Vale, pues falta uno ¿Estáis todos de aquí, no? Yo sí ¿Josema, estás? Sí, sí, he entrado ¿Estás haciendo streaming en Twitch? ¿Eres pene? Vale, vale, pues Voy a verlo Adelante ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No puedes verlo! Ah, vale, vale, vale ¿Has estado en directo? Sí, de hecho Es un problema lo de silenciarse en este... Porque no estamos en un grupo Bueno, da igual Es un poco da igual ¡Aurelio! ¿Aurelio es Josema? Puede ser que sea Josema Este mapa es muy raro Como muy pequeño, ¿no? Mira, eso es un pasillo ¿Cómo juegas en un pasillo, tío? ¿Cómo juegas a esto en un pasillo, tío? Pero que así Si no, no va a poder hacer nada Real guacha es la guacha Me va a matar Ojo, ¿eh? 3-0 Hija de puta La ría al guacha ¿No puedo? Ahí Oye, ¿no han visto mi cuerpo? ¿Que son idiotas o qué? ¿Qué asusto, tío? ¿Quién ha muerto? ¿Dónde? Yo no lo he visto No sé quién es Hostia, ha muerto a Ángel Está la cámara mal puesta, tío Me come el pelo Es negro Doctor Dell Hay poco tiempo, ¿eh? Para votar Joder Ya lo saben, tío Miguel lo ha visto así de rápido Miguel Jolín, que poco tiempo de votación Doctor Dell se metió en la cotilla ¿Qué va? Hostia, el pico Estaba por culo, Miguel Va a tu casa Va a tu casa, Miguel Guarro Hostia Ahí va Aquí hay dos impostores Que juzga mucho Me da miedo Yo no quiero No quiero hacer que se me No entiendo esta mierda Si dudas de mí Me voy a hacer Ahora mismo un análisis Y ves como no soy yo, ¿eh? ¿Qué más se oye hacer? Hostia, me ha ido a por mí la primera Hijo de puta Perfecto Como me han hecho un clip ya Hacia la guacha seguro Voy a verlo Yo no me fío, Josema, ¿eh? Pero bueno Amigo, tío, es que se venga Tío Deja de eso y mente a la mongas Me lo pillo así de jajas Pero bueno, ese tío Ojo que se mete, ¿eh? A ver Ojo que se viene bigotillos Pisa Jódete, puta Jódete Ahora, ya está Y ahora tengo nada que hacer Eh, vamos a seguir a A la asesina Ay, hijos de puta Moríos ahí todos Ahogaos Ahogaos Que ha sido ella Jaramuráis Míralo Mírala Qué genia Fuck Buah, a ver dónde se va ahora Eh, el barba se ha apartado Se mueren Que se... Pero bueno Ah, por el tiempo Pero dale al cadáver Y entonces se os marca Pero bueno Y ahora sí Ve al cadáver Coño sucio Eso está muy feo ¿No lo han visto? No lo han visto Porque han ido a lo otro Buah La guacha es una maestra Del mal, ¿eh? La guacha es la reina ¿Dónde está? La guacha Penetorcio Penetorcio Es preciso en cuanto a gráficos y tal La verdad es que está muy currado el juego Está muy, muy currado No creo que vaya a venir bigotillos ¿Están diciendo algo? Ah, vale Sí ¿Por qué, Dr. Cell? Va a ganar Va a ganar, ¿eh? Se lo va a gestionar bien Ya verás Oh, la mataron La mataron Le he visto asmutea Sentirá Guarros, guarros Guarros, guarros Vaya Traicionera O sea Pero o sea Al menos no ha ido a por ti El primero Ha ido a por mí Con una alevosía No sabía que eras tú No sabía que eras tú Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Cállate Está matado ahí Por la pal de Cello Madre mía Falta Marta Falta Marta jugando a esto Le voy a decir que se lo haga Puedes jugar con el móvil, ¿eh? Pero para el móvil está gratis Sí Sí, sí Si agarra el móvil Se muere, Marta, ¿sabes? Me tendrás que Eh, que se Ojo, que se viene bigotillos, ¿eh? No jodas Estaba jugando al Ghost of Tsushima Y le he dicho Ye, cómprate el juego Me dice, vale Que se viene bigotillos Espera Me... Yo te tenía en Discord Me tienes en Knight Búscame en el Knight En el servidor de Knight Me tienes por ahí Es que tú tenías un nombre distinto Vas a esperar bigotillos Y le agrego a enemigo Está instalando Está instalando Eso se Pues instala en un minuto Mientras tanto le metemos en la llamada Claro, claro Tú me tenías en Knight, bigotillos Eh, agrégame Pásamelo por aquí El enlace al Discord Hombre, no Estamos en una llamada privada No pasa nada Sí, no Pero eso que Que se meta en la llamada también Mételo tú a la llamada Pero eso Te estoy diciendo Que en Discord Se ha llamado De una manera distinta Sí, donde pone Añadir amigos Sí Joder Pero que él se llama Que es un bigotillo Es usuario No es bigotillos Es otro Pero como borramos el grupo ese Yo estoy en el servidor de Knight Me vas a encontrar Que soy Leviator igual Ya está Ya te lo he puesto ahí Eso, eso era Eso era Sí, sí, sí Paciencia, paciencia Borra el mensaje Por quien pueda llegar a entrar Por si acaso Aquí está Aquí está Este Añadir a mi No Enviar solicitud de amistad Me tiene que aceptar, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, digo en Discord Ah, tiene que entrar en el server este Claro, eso voy a hacer Pero que Que tiene que ser mi amigo Para que le meta Ya te he mandado la solicitud ¿Eh? Bigotillos Se puede unir mesquíes No sé quién es mesquíes Ah, uno del Uno de su directo Claro, hombre Sí Me has agregado ¿Ya somos amigos? ¿Somos amiguitos ya? ¿Somos amigos ya? ¿O me lo tengo que curar más? ¿Somos amigos ya? Claro Él también está en directo Tampoco le puedo mirar Ajá ¿Cómo se llamaba él en Twitch? No lo digas en voz alta No lo digas en voz alta Bigotillos Buenas Ey Buenas 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 Muy buenas Madre mía el co-streaming ¿Cómo está? Ya ves Eso hace falta que tengamos el partner Y que cobremos Voy a poner la cámara en medio Porque creo que se pone Sí, sí, sí Tapas el Tienes que tapar el Ahí, muy bien El código Bueno, yo no miro tu streaming Tú no miras el mío Uy, que no Dice Bueno, tienes el código ahí en el Discord Ay, bigotillos Que no, o sea No has puesto el Among Us como En el Twitch No ha cambiado el título del juego Madre mía, bigotillos Dime que me falta dar al Prime Digo Toma, te sigo Es lo mejor que puedo dar ahora mismo Y me quedan 10 días Se agradece, se agradece Yo te seguiría a ti Pero ya te sigo a ti ¿No? A ver, solo hace falta que me pagues Eh, que ya se suscribió él No compráis Ah, vale, guau Bueno, bueno Todo eso está bien Él le metió los dineretes Real WhatsApp se ha salido Nos vamos ahí de esta Pero bueno Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón ¡Gel! ¿Qué? Estaba mandando un WhatsApp Está enviando un WhatsApp ¿Se puede meter un compañero mío? Sí, claro, claro Lo viste que mandó un WhatsApp No puedo Vale, me guíes Si me escuchas porque estás por el directo Ahora te lo paso Te meto una llamada Claro, hombre, claro La fiesta del moco Guau, qué gracia va a tener Que entre mi madre de repente en su cuarto Y ve a Carmen ahí jugando en su cama Entra a tu hermano Ah, que se ha ido Claro Se ha ido a otro cuarto para no ver Claro Madre mía Les estaba diciendo que mirara contra la pared Pero es que si no es en los micros Se entra la falta Lo meto ya A Dani Muy bien A ver Está el código en el chat No lo digáis en voz alta Vale, a ver, entonces De hecho Es la verdad que juego Os lo habéis visto Es muy fácil de jugar De hecho es que es eso Juaninojosq1 Lo siento No vamos a dar la contraseña Por motivos evidentes Online imagino, ¿verdad? Si En privada, ¿No? Tienes X-Y-K-W-Q-W Nombre aleatorio Probablemente ¿Ha entraba el señor este? El... Mezkiess No, aún no ha entrado la llamada Mezkiess Aún no Ahora se me es Eeeh El código sigue siendo el mismo No me he estado Si Ese de ahí El El que hay justo arriba el que empieza por efe vaya en todas las veces f estamos todos ahora también estoy 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 dentro ya el bigotes falta bien que se los bigotes será el bigotes falta alguien falta me esquíes se mete no se mete antes de un algo encima la pregunta de abrián si quiere meter en esta copa con sus amigos gemas puedes eliminar a engel así peta el audio en segundo prisa se mete en el quien es engel uno que ha dicho no era un comunista no sé pero si va a estar así toda la partida mejor eliminarlo ya joder tampoco lo habrá dicho de verdad se pone nerviosa la gente pero nada más entra de repente mega youtube oye me avisáis quien falta falta el hombre pero el hombre este va a entrar o no va a entrar sí que le ha apretado un segundo lado voy a contar hasta 60 entonces a ver real guacha real guacha yo soy pandra el bigote es bigotillos doctor cel pichas josema no es eso no se puede decir hombre yo lo digo por por saber que estamos todos y el chic w q x e 4k un señor con un monitor muy grande si tardas mucho nos va a dar lo de inactividad bigotillos dale ultimátum o si no jugamos una y luego se meta la siguiente si quieres me quieres ve preparándolo y echamos una y venga va dale a empezar bueno las reglas son fácil bigotillos cuando se piensa mientras se juega muteado el muteate el discord para que así puedas hablar con el chat sin sin molestar si directos he visto pero muy bien bueno nos muñeamos no si si muñearse perfecto que se estaba jugando algo sus y mal dicho métete y entro esto está bien hacer el escáner después para demostrar que no eres tú esto podría podría ser la guacha mira la guacha 100% además la guacha es una mira la no que es que me va a matar tío que no que es la guacha tío no es aquí donde es jolín me voy a llevar eh que nos morimos uy vamos a ver ha sido ha sido eh ah quien había visto quien tenía a mi lado tío era guacha yo yo no he hecho nada a mi guacha no me inspira confianza eh en que él estaba ahí eh a mi guacha no me inspira confianza que me he quedado a tu lado por el hecho de que te has eh hecho el escáner y dicho vale no no era el escáner es que pensaba que ese era el botón que había que tocar no osea me refiero cuando te haces el escáner es que no eres impostor ah es verdad es verdad pan drawl no es pan drawl no es porque he visto he visto el he visto que se ha hecho el escaneo exacto por eso lo digo y yo estaba delante tuyo hacerse el escaneo rápido es y que pero ella puede fingir que está haciendo el escaneo tampoco yo no porque solo vi a una persona yo no ve yo era la que lo he completado y ha parado el escaneo de bigotes tienes que votar no las manos con las manos estaba yo contigo ah dame por culo guachaba fuera de la nave jajaja 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 cuanta levosía jajaja uuuh ojo va a ser que feo esto eh jajaja y jajaja y jajaja y jajaja y jajaja aquí no hay amigos aquí el mínimo descuido a tomar por pero que somos un uo somos dos asesinos tiene que haber mínimo tiene que haber uno yo pondría uno uy he puesto las mayúsculas jajaja oh tío 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 Pero que no me silencio No me silencio Espera, le voy a poner nervioso Mijo de puta Guarro Vuelvo y digo Voy a ponerle nervioso Voy a ponerle nervioso Y hace pum Es que Somos muy pocos Tendríamos que ser un asesino menos La cosa es que me he ido a por una cerveza Y a la que vuelvo ya estaba la partida encendida Y de repente me veo al blanco delante Y yo en plan, ¿qué le pasa a este? Y de repente, ñaja Yo voy a tomar por culo He muerto porque he dicho Voy a por cero, voy a ponerle nervioso Hemos matado a la pobre guacha Y era inocente A ver, somos menos O esperamos a que entre más gente O nos ponemos Te lo puedes poner en castellano Si quieres Vale, estamos todos Pero bueno Los de esta llamada Los de esta llamada Estamos todos todos Muchas gracias Los de esta llamada Estamos todos en partida Falta Falta mesquíes Me da igual Hola, Danger ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero va a traer mesquíes Ay, espera ¿Qué me salió? Mesquíes, ¿estás por aquí? No sé si vas a entrar Mesquíes, ¿puedes oírme? Te puedo oír, sí Mesquíes, ¿puedes escucharme? Miro las estrellas Hay muchos ojos ¿Cuáles son los tuyos? Si quieres unirse Estos están los tuyos Pues nada No puedo entrar a la partida Escucha un momento Gemma, vamos a salirnos Porque con dos asesinos Es que no se puede ganar Si somos seis No, es que Bueno, si queréis que seamos seis No queremos Iba a meter a Guilis Claro, pero No, no, a ver Jugar seis Bueno, siete Con mesquíes Siete Siete Un asesino Claro, o sea Eso bien Pero a no ser que haya diez Dos asesinos Es chungo Vale, pues salid Y creo otra Vale No se pueden modificar Desde la propia partida No No Vale, os paso el código A ver Que esto lo harían en una tarde ¿Sabes? De hecho por eso dicen Que van a hacer el DOF Porque dicen Joder, ya que hemos ganado Tanto dinero Vamos a hacerlo de verdad Si Básicamente Aquí Vamos a tener que hacer Yo algo así Juego de mierda Hola Lili ¿Qué tal? No, si Con que te venga Con que te venga un streamer Y te Y te haga la fantasía Hola Hola Buenas tardes Buenas Sea usted bienvenido Muchas gracias Tienes en el Discord El código Sí Perfecto Casiopea Hijo de puta que he hecho ¿Has visto? ¿Quién será? ¿Quién será? No lo sé Tendré que cambiar el nombre Hay que aprovechar Cada vez hay una oportunidad Para ponerte un nombre Guay Sí Ahora es el momento de cambiar Este nombre de migrante Que todos tenemos El bigote es parece uno del Amazon Tío Aquí va la Voy a poner la mascarilla Todos Voy a orinar Orine dentro Pero bueno Que se va a orinar ¿Quién es calvo? ¿Quién falta alguien? Espérate que me voy a mutear ¿Quién falta? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Estamos siete Estamos todos Ya está Que mal Venga Silencianos todos Espera Aún no Que estoy meando Que me, que me Déjale Déjale hacer pipí Déjale hacer pipí De verdad Como sea él Como sea Ah mira Este es el mapa bueno Tío Es el mismo es el grande Se lo que se le ocurra Joder Esto va un poco Como le da la gana ¿Dónde vas? Me fío yo del panda No me fío del panda Es que si te toca el ala médica La puedes utilizar para disuadir Y demostrar que no eres tú A ver Hay cadáver por aquí O está todo Wow Hija de puta No lo ven ¿Sabes? Eh Es mesquíes Mesquíes Ha sido Mesquíes No me fío de mesquíes ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Porque te he visto Le he visto Antes allá abajo Iba mucho detrás de mí Y ahora me encontró Un cadáver Pero ¿Y abajo dónde es? Eso no es Abajo Joder ¿Es lo de dónde? ¿Administración ahí? Que yo me esperaba arriba Para hacer la tarea de los cables Y tú te vas por ahí Yo aquí veo mucha sangre Yo aquí veo mucha sangre Porque antes no era la partida Por el amor de Dios Que yo no soy el impostor Que mierda de excusa Que mierda de excusa tú A ver ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esa lógica redundante No puedo competir con ella Pero yo te digo que yo no he sido Porque yo llevo pocas horas al juego Y aún no sé Cómo se asigna lo del impostor Pero ¿Quién me ha agotado? A mí hijos de puta Pero vamos a ver cabrones Y sobre el negro El negro tiene que estar vacío Y detrás de mí todo el rato si queréis Ve detrás de mí todo el rato Mi chat dice que es el calvo Mi chat dice que es el calvo Oye, fue algo ¿Cómo que tú chat? Y detrás de mí Pero bueno, hijos de puta Y detrás de mí si queréis El asesino no, por favor Porque yo no tengo chat Que yo no tengo chat Si te quedas más tranquila Para demostrarte que no soy yo Y yo voy contigo ¡Eh! ¡Silencio! Muy pocas tareas Dejes somos pocos Pero bueno A ver si me toca esta vez, tío No me toca nunca A ver, ya está Eh... ¿Quién era? Mesquíes Vamos a seguirle ¡Uy! Ah, vale Que hay que hacerlo En dos otros sistemas Si le seguimos O sea, si le pillamos Le sigo Yipi Jaié Hijos de puta Mira Uh, se lo va a reventar La picha ¿No? Esta es una trampa Porque esto No se ve Se ve claramente Que no has hecho nada O sea, ahí nunca Te tienes que ir Y aquí creo que Tampoco hay nada Y esto es... Uh, te has entrado tú solo Pero a ver, listo No te has salido bien ¡Oh, ojo! Se muere el bigotes ¡Oh, el bigotes está muerto! Hasta luego, bigotes ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Me esquíes, no! ¿Dónde te sentaste? Lo van a ver Lo van a ver ¡Oh! Pero lo va a ver casi OPA Ojo, lo ve ¡Uf! ¡No he entrado! ¡Ah, he entrado! Te va a pillar ¡Mesquíes, que te he pillado, marranero! He visto entrar a alguien Por las... Por las... Estas... Por las... Pues, mesquíes... Mesquíes ha salido Y dentro había un muerto En la sala de tricidad ¿Qué color era? Es que no lo he visto O sea, literalmente ha sido Nada más entrar Mesquíes es uno Mesquíes es uno Mesquíes es uno Vale, pues vamos a votarlo ahí Mesquíes, que te he llegado 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 Guarro, pa' tu casa Guarro, asesino Asesino Guarro Yo te defendí Yo te defendí Madre mía Fuera de la llamada Yo te defendí, cabrón Con eso me lo pagas Una puñalada en la espalda, cabrón Además se han cerrado el solo Sí, o sea Tenía mis sospechas Y le he empezado a seguir Primero estaba siguiendo a Cell Pero luego le he visto tirar la basura Y lo he descartado La basura es una trampa O sea, la basura para el asesino Es una trampa Nunca te pongas ahí a hacer nada Porque se va a ver Se va a ver que las hojas no están Pensaba que no era Porque digo Iba detrás de mí Porque yo no me he matado Y no lo he hecho No puedo entrar en la partida No, no Yo no Yo pensé que eras tú también Es el mismo Sí, es el mismo Había un momento En el que me he quedado Pensando si eras tú o no Pero luego Te he visto haciendo una tarea Y ya me he ido Digo que no A que no entra A que no entra La Cassiopeia A Josema Y a bien más Que no puedo entrar Somos siete Aquí hay cinco Me faltaba Me esquíes Estás poniendo el que es Sí, el que está escrito ahí Pero no No te salgas para ponerte nombre Que si no Se lía un montón No, no Sí, sí La última vez que lo hago Porque ya habéis visto Lo he visto Sí, es que tarda un montón En volver a entrar Madre mía Chicos, que me está siguiendo Ah, que estáis jugando No Pero, ah Que me quiere tocar Ven aquí No, no puedo entrar Pero bueno No Nuestros followers No Ya que estás Cambia el mapa En vez de Europa Poner Norteamérica ¿Por qué? Porque ahí los servers Se petan menos ¿Ah, sí? O sea Sí ¿Entonces nos vamos a Norteamérica? Sí, sí Total como es ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿De viaje? Ah Ah, vale Norteamérica ¿Qué ha pasado? Uy, ¿quién se ha ido? Mezquíes Mezquíes, no Mezquíes, puedes oírme Vale, os digo Os escribo Os escribo el código Ok Pa, entro Mezquíes, si me escuchas Ya sabéis Poneros Norteamérica Seguro que Seguro que está bien escrito eso No, no me deja buscar No me encuentra el servidor No, no me deja Os habéis puesto Norteamérica Sí Claro ¿Y tú? Sí Te dice No se pudo encontrar la partida Que está buscando A mí no me deja Sí, sí, sí Vamos a Asia No No, no, no Es en Norteamérica Es en Norteamérica Ya está Como en la realidad No, no me deja No, no me deja No, no me deja Sí Sí, dadle fuerza Ya estoy Ya estoy Ya estoy Dale con fuerza Dale, ya estoy Sí, ya mira Me deja ya Falta uno, ¿no? Falta uno Hostia, pues a mí me ha petado Me ha subido el ping Que flipas, ¿eh? Mira a mí 170 Sí, sí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me ha petado ¿Quién eres tú? Impostor ¿Papá? A mí no voy a entrar O sea, se me ha quedado negro toda la pantalla Vale Sal y vuelve a entrar Que a mí eso me ha pasado antes Reinicia el ¿Papá? No, pero que no salgáis los que ya estáis dentro No, los que estamos dentro no salimos Ah, es uno Hay dos bigotes ahora El bigote es uno Perfecto Vale ¿Y esto? Falta mesquíes Mesquíes, cambia de servidor Ponte en Norteamérica Es verdad Pues si no, se echa ya El bigote es uno, ¿eh? Cabrones ¿Quién será? ¿Quién será? Porque ha entrado antes que yo Y se ha puesto el nombre del bigote ¿Habéis visto las imágenes esas de El tío que Entra a la Among Us y dice Hoy es mi cumpleaños ¿Se os podéis poner todo el gorrito de Y se lo ponen Y se lo ponen Y se lo ponen Y al primero en matar es al cumpleañero Y pone uno ¿Por qué no podéis matar un cumpleañero? No dejan jugar random No, lo siento Yo lo que sí que he visto Es la de Este que está el señor mirando a la tierra Y dice Pero en vez mira la tierra está mirando Alguien que ha tirado, ¿no? Y dice Espera El novia No era el asesino Ya faltaba, ¿eh? Ya faltaba un meme así Sí, sí Totalmente ¿Tener mucho ping era bueno o era malo? Malo Malo Joder Joder Norteamérica, ¿eh? La buena ¿Puedes entrar algo bien? ¿Me esquíes? Habla no Si estás aquí No se le oye O sea, sale que está hablando en Bitiscore Pero se oye un sonido chungo Ahora somos uno Quiero coincidir en el mismo punto Ah, ya está, ¿no? Ah, no, ¿seis? No, somos siete Quiero coincidir en el mismo punto No No No, no No creo que se pueda ¿Por qué no? No sé de dónde es que voy Ay Yo ahora tengo traje ¿Te deja entrar? Bueno, no Si no has entrado aún, obviamente No, de hecho tampoco le oímos Has caído He caído en la manga Jugamos una mientras Y a ver Sí, vamos jugando ¿El mapa o sigue siendo el mismo? El mismo ¿Qué amigos te? ¿Qué amigos te busca, bigotillos? Pues a ver si el hombre este Logra apañar lo suyo Joder, este es tolar Me va a reventar Espera que estoy aquí Tengo la mano No me van a matar Si me matan Pero bueno Que nos ahogamos Pero a ver Idiotas Que nos ahogamos Me revientan No me van a reventar Ah No es mal Se ha quedado el bigote Es ojo, eh Me fío, eh Oh, se reinicia esto O sea, no se reinicia Perfecto Perfecto Bien hecho Inútil He visto un cuerpo He visto un cuerpo Nogi estaba conmigo en la sala médica Y se ha ido Entonces ella no es Yo estaba haciendo lo del reactor Lo de los botoncitos Si, yo estaba con bigotes Uno O dos No se, no se con quien estaba No me acuerdo Se que era un bigote Pero no cual Estaba en el reactor Estaba en los botones Yo estaba en los botones También Que lo diga Que estaba yo en la sala médica Haciendo el scan Si, si, si Yo estaba con un verde O el rosa o el morado Yo no me fío de esos dos No, el morado no era Yo creo que es doggy, eh Que no No, porque estaba conmigo Es que no ha podido Pues votamos a rosa Listo Lo podría haber matado perfectamente Rosa lo yo Y quien queda entonces No, rosa no Rosa no Que estaba contigo Subnormal Rosa lo yo Pero bueno Pero bueno Uzi estaba a tu lado Pero estaba Pero a ver Vamos a ver Pero si estaba Pero si estaba a tu lado Pero si Impostor Que impostor Ni que mierda Si estaba a su lado O sea Pero yo estaba Pero si es gema Madre de dios Si no es gema Madre de dios Si no es gema Pero que tremenda manera La miranda no me gusta Que tremenda manera De ser gema Me cago con la puta Ay, ay Quiero, quiero ir sola Que tremenda manera De ser gema Es que la reviento Pero Alguien te dice Que termine sus tareas Que pasa ahora Para que le das al puto botón Pero porque le dais al puto No entiendo Ha sido el tonto este Que le estoy persiguiendo Para hacer el tonto Porque está dando cuentas a la mesa Y le ha dado al botón O Ahí va ¿O qué? Uno de los bigotes, ¿no? Yo, pero si Mira Están los dos bigotes juntos Y nos han matado Están vivos los dos bigotes Y estaban solos En la zona de la cocina No sé por qué soy yo el bigote Muy rápido Muy rápido Al bigotes Que no Que Pero si Es cabrón Es que no Suena ganar los otros Si no había asesinato ¿Qué me estáis contando? Yo sí Voy a alejar un poco yo Venga, va Silenciarse Cel, recuerda que Aunque estés muerto Tienes que terminar tus tareas ¿Cómo es posible eso? Mira el bigote Mira el bigote No me ves No sé si ya sabemos quién es Pero es que ha sido increíble Tío Yo estuve todo el rato Al lado del bigote Asegurándome Que no era yo Y me dice No me fío de mirar Pero vamos a ver Treinta veces Le podría haber reventado Esto es un asco Eh, cableado Pi, 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 pi Pi, pi Uy, el ojo Vale, ahora podemos seguir el fantasma ¿Quién había sido? Ninguno de estos Ahí, doggy Claro, os va a meter Como eres tan guarro, bro ¿Quién era doggy? Era la guacha, ¿verdad? Sí ¿Sabéis qué pack me entra? El bigote El bigote O sea Estaba yo Estaba yo Yendo hacia el reactor Y el único que me salía Ahí era el bigote Bigote No queda otra Esto es un montón de bigote Vais a perder cabrón Espero que estaba hablando Solo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que yo lo soy Y otra puta 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 Y el barrio Y el barrio En el momento en el que he estado todo el rato al lado del bigote y en la miranda Pero bueno que no Osea hombre te invito yo a mis partidas y me haces esto Que no ha sido yo Que yo no estaba contigo Que me ha... Que soy el bigote es uno Ah yo que se quien eras Pero yo estaba con el uno No? Yo no soy el uno Pero si yo soy el uno pero yo no estaba contigo Me estas liando Cel Me digo Cel Confund... Dios No me toca nunca tío Es que me va a reventar Es que me va a reventar Míralo Míralo Cuanta iracundidad Cuanto enfado Esto esta guay Como ves que todos somos como... Originalillos sabes osea Eh! Esto esta cerrado Por que? Hijo de puta No me sigas Que no, que no, que no, que no, que no No me meto yo ahí ni muerto Que no, que me va a reventar Reactor Estoy muy lejos eh Ve ahí para hacer peso pero me revienta No Se ha puesto detrás Joder puta Ojo si al final El más lejano iba a tener que ir yo Ah vale, ya lo había apañado Oh pues entonces va a ser Ojo Va a ser o bigotes uno Va a ser un bigotes tío Cel no es Cel no es y la guacha tampoco Va a ser un bigotes Cel no es y la guacha tampoco Va a ser un bigotes Cel no es y la guacha tampoco Va a ser un bigote Ya verás No, 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 no No me fío, no me fío No me fío, no me fío Que no quiero, no quiero, no quiero tío No me fío Osea ahí me podría haber matado Es que a lo mejor ya había... A lo mejor ya ha matado Ojo, a lo mejor ya ha matado ¿La era médica? Si hay una de médica es el bigotes amarillo ¿No? ¿Y ahí abajo en la administración? Cel, Cel no era Pues no, no sería ese bigotes Va a ser el otro tío, va a ser el bigotes uno El verde no es, es el uno Es el bigotes uno, que es bigotillos ¿no? Ya verás ¿Dónde está esto? Que nos morimos ¿Ah? ¿Ves? Es el verde, es el... Es el morao El morao, ah, que malo es el morao Es el morao 100% Me mata ¡No! Es que soy gilipollas Porque me pongo en medio tío ¡Dios! No Es que soy subnormal Porque me pongo en medio tío ¡Ah! Lo iba... Lo iba a declarar ya Lo iba a decir Lo iba a decir Lo he deducido de solo Y me mata tío Me he encontrado un cadáver En la administración Madre mía Mira cuantos... Se ha reventado todo No me fío de... No lo sé De Cel Dios, que bien lo ha hecho eh Yo he visto... Si yo estoy haciendo... Que bien lo ha hecho eh... Yo he visto a Cel Muy cerca de uno de... Que bien lo ha hecho hijo de puta O sea... Que bien lo ha hecho hijo de puta ¿Qué dices? Que bien lo ha hecho hijo de puta Que bien lo ha hecho hijo de puta Ya había... Ya había... Pero que... Que ya había llegado a la conclusión Ya decía... Es él... Lo había... Lo había descartado... Por la actuación de los demás Y voy a votar Y me aparece el antio Pero bueno... Iba a darle al botón del pánico ya ¿No habéis visto un cadáver? O sea... ¿Qué cadáver? ¿En serio? Yo digo... El mío O sea... O sea... Han pasado de tu cara Han pasado totalmente de tu cara Y yo... Yo sufriendo porque mirando a la vista Y digo... Mirando es el siguiente O sea... Mirando debes morir No... Yo te había... Yo había descartado al bigote verde Claro Qué mal... Había... Tenía que ser un bigotes Y he descartado al verde Hostias... Y digo... Es que es el otro Y me revienta Espérate un momento... Me esquíes ¿Cómo te va la cosa? Qué fuerte Es que le... Es que le veo... Y yo que digo... No me acercar... De cerca del bigote Porque es que... Sale... Me esquíes... Me esquíes... Sale como... Sale como que estás hablando Pero no... No estás hablando... O sea... Yo... Mis últimas palabras han sido un eructo O sea... Es en plan... Me tiro el eructo y... Y... No se te está oyendo... Ni nada... Me esquíes... O sea... Había un momento... Cuando habéis reportado a uno... Porque he dicho... O sea... Es que esta vez los dos juntos... En verdad... O sea... Yo he dicho... Vale... Están los dos juntos... Me van a tirar... Y de pronto se empieza tú... A soltarle mierda del otro y yo... Pero... He ganado... Que aprovechadito... Y no... No me has hecho nada... No me has matado... Entonces... Claro... Hombre... Hay que jugar estratégicamente... Era lo único que no había visto... En ningún momento... Bueno... Va... Dale... Yo sí lo he visto haciendo tareas... Pero no he podido matarlo antes... Madre mía... Había llegado a la conclusión... Lo tenía todo en mi cabeza... En un momento... Detective Conan... Y paso por delante... Es que me pago en la puta... Zasca... Cuchillazo... No me puto toca nunca... ¿Qué hago yo viniendo por aquí? Es que también... Es que empiezo yendo por... Literalmente cualquier lado... ¿Quién se ha ido? Se ha ido alguien... De Chan... Era un random... Ay... Me lo paso mejor no siendo... Porque yo... O sea... Uy... Este era un asco... Titi... Titi... Vale... Eh... He visto... Pasar al bigote... Lo he enseñado... Y al rato había muerto... El... El bigote es uno... El bigote... Hombre claro... No va a ser el otro... Ojo que de Chan... Se ha desconectado eh... ¿Tú has visto al bigote es uno? No lo he visto matar... Pero coño... Había un muerto... Venga yo... Estás... Estás... Estás silenciado... Bigotillos... Yo no he visto nada... Si tienes que decir algo... Vale... Si... Eso... Que... Yo estaba donde el redactor... Con el de Chan... Yo estaba alineando los reactores... Que te pides... Yo creo... No... Estás muy equivocado... Es Miranda... Si moro yo... Es Miranda... El siguiente es morir... Tiene que ser Miranda... ¡Pero si yo estaba solo todo el rato! ¡Hijos de puta! ¡Pero si yo estaba solo! Espera... Mejor solo que me han acompañado... ¡Pero hombre! Estaba solo... Yo no he podido ser... Me van a botar... Espera... Si voy... Si voy... Limpio mi imagen... Si voy corriendo... Limpio mi imagen... Ah... ¿Ya lo han hecho? ¿Que lo han hecho? Madre... Pero he ido... Osea... No son ni Miranda C... Ni Celeales... Ni Miranda C... Ni Celeales... ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ni Miranda C... Ni Celeales... ¿Quién queda? Me fío de Celeales... Me fío de Celeales... ¿Como se fie de Celeales? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Me fío de Celeales... ¿Cómo se fie de Celeales? Esta es la que mas odio... ¿Cuánta gente queda? Eh, aquí hay desaparecido uno Ah, bueno, pero ha ido del motor a la médica Yo sé, almacén Si uno de estos desaparece A ver Si no aparece, es él Oh, está Espera, va a haber aquí un cadáver ¿Verdad? ¿No? ¿Y dónde han ido? Ahora han caminado ¡Oh! Vaya, Miranda C Es Miranda C, le he visto matar Le he visto matar, Miranda C Miranda C, Miranda C Le he visto justo delante mía, Miranda C Fel, Fel, Miranda C Fel, Fel, confía en mí Fel, cree en mí Fel, clarísimo 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 Jo, lo siento, José Matillo ¡Lástima! ¡Guarro! ¡Lástima! Te vi Te vi cortarle la cabecita Asesino Asesino Y asesina a tu propia novia ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Si juegas con Si juegas con tu novia No puedes ganar Ahora, Shadowlands Ahora le das like a mi tweet Me cago en la leche Ahora, Shadowlands Ahora le das retweet Pero... Un segundo, ¿eh? Enseguida vuelvo Venga ¿Cómo empieza? Dios Uy, Oso es el hombre ¿Este? No, le he puesto a publica Para que entre más gente Os diría que te cambiase No por ese nombre como Miranda C O el bigote O no tener yo Tiene que ser bigote 1 Porque... Y el cabrón acaba liando Aguantas, la vida dura A ver, parte de la gracia Ya, ya O volveré a matar a todos Estoy Tiger Rubio Hola, Tiger... Hostia, es verdad Este estaba de vez en cuando ¿Por qué es publica? Para que se llenase Ah, bueno Con Astrid y con Oso Ya sabéis Si sois impostores Matad primero a los guiris Hostia, hay muy poco tiempo De... De carga, ¿eh? Vale El truco es hacer Como si Tuvéis que hacer Las actividades normales Y esta es larga Así que aquí me puedo pecar Un largo rato No sé por qué he hecho eso Porque no... No me ha valido de nada Joder La habrán limpiado ya, ¿no? Sí Estas son las puertas Joder Está todo el mundo, tío Es que no puedo Arriesgarme a A nada de esto Hay otro Es un poco así Como hacia abajo Podría haber intentado Quitarme a Oso De delante ¿Qué pasa? Es cereales ¿Por qué? ¿Cereales? Pues votamos a cereales Porque estaba yo De cableado Tenía la pantalla de delante Y de repente se ha escuchado El sonido de la trampilla O sea ¿No has cogido botella? Sin miramientos, ¿eh? Lo tiramos Si lo dices tú, lo tiramos Yo confío ¿Se lo dice él? Dice que sí ¿Habéis visto? Hacer Eh... Cosas de esas Al vacío Al vacío ¿Qué? Cosas de esas Dice Ah, bueno, pero a la vez No vas a volver a ver a tu Adias, tío Soy la niña Y he visto al hombre lobo Ah, tenemos que hablar Para que... Para el otro Para que se entere el guiri ¡Hala! ¡Josema! ¡Uh! ¡Josema! ¡Josema a la cárcel! ¡El trampillas! Me equivoco, pero... ¡El trampillitas! La que se te la escucha, ¿eh? Ay, perdón, perdón Y de todo Gracias por decírmelo Este fuera No me lo ha jugado, pero creo que ha sido para mejor Bueno, ya veremos Es que es muy arriesgado, tío No me fío, tío No me fío De tareas va mal Me puedo arriesgar un poco Amarillo Es... Josema Por el hecho de que Me he quedado mirándole Y estaba haciendo una tarea Y no ha subido a la barra Joder Espérate, espérate ¿Qué Miranda? Hay dos Mirandas, ¿eh? Miranda rosa Pues votado Miranda rosa Hombre Pero si le da... ¿Qué dices? Pero si le da la barra Votado De cabeza Pero, o sea... Tranquila Vale, bueno Si me queréis matar a mí Me matáis Pero que ya te digo yo Que no soy yo O sea, la he visto mirándome al lado Pero porque ha habido alguien cerca Yo digo que el oso Ya te digo que no Porque la he visto haciendo... Haciendo algún trabajito Y... Y se cayó Venga, Ángel, a tu casa Jajaja Si no, ya te digo Matadme a mí Que no he sido Pero bueno Joder Pero la palanca sube o no sube O sea, eso no sabía yo No, no, no No, no O sea, si te das cuenta No, no, no No, no No me doy cuenta nunca ¿Cambiamos de mapa? Te he visto muy cerca Digo, guau Si queréis cambiar de mapa Podríamos cambiar de mapa No, que si no hay que salir Adiós, panda Pues nos quedamos aquí Que si no hay que salir Joder No he matado a nada No, no invites nunca a tu chat Se puede hacer una votación ¿Y si se suscribe a alguien con Prime? No, no No por... Sí, hombre Sí, hombre Vamos a tres seguidores de los 15 Para llegar a un... No, no, no Si se suscribe a alguien con Prime Vale, es aceptable Pero es que... Pero verá el directo Aquí se sueltan Aquí se sueltan en los Primes ¿Vale? O sea, a mí me da igual Pues vale, ok ¿Qué pasa? Lo mismo Si alguien se suscribe con Prime Le dejamos Se suscribe A Porta Monetariamente O viene a mi casa Y me va a hacer algo Pero Alevilla Games No a Bigotillos, eh No, no A cualquiera Tienen que ser los dos Yo lo siento, pero... Que ya Que estoy a nada de conseguir 15 suscriptores Y nosotros estamos a nada de... Bueno, no Estamos en realidad un huevo Estamos como a 25 de poder cobrar Que alguien le dé Hostia, sí Yo también No te jode No cobras hasta 100 euros Ya Uh, es una carrera No, porque no lo voy a cobrar Ya, no, no No lo voy a cobrar Ale, silencio El problema de los guiris es ese Uy, por cierto Nueve personas en el chat Bastante bien O sea, esta es la palanca Que se baja ¿Se la ve bajar? Yo creo que no baja, tío Va a ser chimena Madre mía Qué manera de ser chimena ¿No? Uh, va a ser chimena Uf O el otro O el otro Uh, qué manera de ser el oso Me revienta No sabía Esa es la peor sala, eh Ah, pues estamos bien Eh, tigre rubio Bueno, no van a encontrar mi cuerpo nunca Meterse en esas aves en infierno Si no vas acompañado Qué desastre Eh, mira, luego acaba de matar a otro Tú ¿Cómo se está poniendo? Es el azul Es el azul Porque cuando me ha visto que estaba haciendo una tarea Ha dado media vuelta y se ha ido Para que no lo pillara Venía de la electricidad El azul, el Santos, Dan Es ese seguro Porque cuando ha visto que estaba yo ahí Ha dicho, eh Y se ha ido Tú estás segura Pero escríbelo, Gemma Pues escúchame Chimena se ha echado la bandura Claro, porque yo estaba haciendo una tarea Chimena se que no es porque ha hecho la palanquita O sea, la ha hecho delante mía La palanca de tirar la basura Se toma la Chimena se ha ido O sea que Ah, vale Lógica Hasta luego, compañero Es que, a ver Si no es así que es muy raro Que líos ha hecho la pobre ya A lo de la electricidad Y estaba haciendo Lo de los botoncitos Lo de los cuadrados Y me ha visto Y ha dado la vuelta Tenía miedo Tenía miedo de qué Pues de que le pillaran seguro Puede ser Lo revienta Ah, hostia Todo el mundo A por santo Pobrecilla Valdias Se escucha todo bien Tiger Rubio Pero tío Yo estoy en el reactor Ángel Ángel ¿Por qué no ha preguntado? Cuando No sé Ángel Porque estoy muerto Gilipollas Se escucha bien Perfecto Pero los niveles Bien, ¿no? O sea Se me veía a mí Más o menos Igual de fuerte Que a los otros Joder Lo he vuelto a ver Sin querer Yo tres días Me decía súper fuerte Lo veo en juego de streamers Yo la verdad La verdad es que no jugaría Si no fuera para estimearlo Pero bueno O sea Tiene como su gracia Pero Le doy dos meses Y tres Para mí Le doy tres vídeos más Acaba de matar a este tío No, ¿verdad? No, porque no está el cuerpo ¿Dónde está? Ah, no Se le han botado Se le ha amarillo No, se le ha azul ¿Esta? Hostia Ni me No me acordaba ¡Mira! Se han reventado El bigotillo ¿Dónde es? ¿Aquí? Yo voy a jugar Amigos Si no juego Ya hay que jugar Solo Es como que no Han reventado Madre mía ¿Dónde está? ¿Quién queda? Pero bueno ¿Dónde está el...? ¿Dónde estaba esta? En seguridad En seguridad Canael ¡Hija de gran puta! ¡Cosco! ¡Lo sabía! ¡Qué feo ha estado eso! La del móvil Por cierto Levi Dime El título ¡Oh! ¿Qué pone? No lo he cambiado Ah, no lo he cambiado En serio Parte 1 de 2 Madre mía Eso es lo que digo Que Shadowland Nos ha hecho el retweet Ahora No lo he cambiado No está cambiado Sí que se ha cambiado Pues a mí no me parece Pues debes reiniciar Sí que está Sí que está puesto El juego Me salió sin querer Le he dado a renovar Y de repente me sale Me saca Mentiroso Mentiroso Eso Yo no digo nada Pero tú ya eres el asesino Ya está Claro Hay que echar a alguien No hay que echar a alguien Si no José Manuel entra Pues ya Esto no Ya estoy dentro Ah vale Bien Perfecto Puedes silenciarse Perfecto Oh vaya Yo soy No no es Hola José Me dice Tiger Ruby Ahora se lo diré Ahora se lo diré ¿En serio? Oh mira 7 8 2 8 8 No 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 es el bigotes No es el bigotes Ojo Ojo Tío Si es idiotas Vale ahora Vale No es Santos Dan No es Ambrish No es el bigotes Puede ser el bigotes 1 No es Santos Dan Santos Dan No le ha dado al oxígeno Santos Dan No es No es No es el bigote No es el bigotes verde Porque ese sí que ha ido Hacia el Ese sí que ha ido Hacia el oxígeno Con buena fe Yo le he dado Yo le he dado al oxígeno Escuchadme Yo no he ido al oxígeno Estaba con los misiles Y he visto a Umbridge A Santos Dan Y a esos dos Los he visto Santos Dan estaba Yo he pasado a tu lado Yo he visto los que he visto Un rato Los dos bigotes Los dos bigotes No son Hacia otro lado Bigotes 1 Bigotes 1 Sí que es verdad Que estaba ahí Con la maquinita Sí, yo estaba matando El bichito No, y feeling mono Este estaba parado En la cafetería De golpe ha sonado Lo del oxígeno Hasta un momento Estaría 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 como Pablo Estaría ahí cogiendo La moneda de Ibai Mentira Mentira No estaba cumpliendo Ninguna misión Es mentira Pero bueno Por cierto Josema Te saluda Tiger Rubio Te saluda Tiger Rubio Mejor partida No ha matado Ni a nadie El pobre Pobre desgraciado Se habrá enterado De poco Pero muerte Sí, sí O sea Piling mono Esta es la última Que juego Luego me voy a cenar Y a otro juego Josema ¿Ya quieres que me enfade? Sí Pero si es un juego De amistad De jajones Pero hace streaming Josema Os voy a demostrar Que no soy Mira las hojas Vale Bigotes verdes No va a ser A no ser que me reviente Justo ahora Bigotes verdes No va a ser Me está siguiendo Yo creo que el bigote No va a ser El bigote es verde Eh Miranda ha salido De una trampilla La rosa A mi lado A mi lado Miranda rosa Mentira ¿Qué dices? Si yo he reportado El cadáver Es Gema Hola Que he reportado El cadáver Yo Es Gema Es Gema Cien por cien Está mintiendo Se está marcando Un farol Os lo prometo Os lo prometo Que está marcando Un farol Es Gema Bigotillos Te lo prometo Que no soy yo Escúchame Que no soy yo Madre de dios Que he reportado Yo al cadáver Que mentira Que trampilla Si muero yo Vale Ok Votadme Después a ella Votadme Después a ella Votadme Después a ella Votadme Después a ella ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Eh... Es que los nombres No los hace menos Ella es el bigotes verde Votadme Después a ella Votadme No, no Me voto a mí también Me voto a mí también Después a ella A tu cara Después Vale, vale, vale No te preocupes No te preocupes Mira, mira, mira ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Después Bájeme afuera Bájeme afuera Que no soy Madre mía Tío, de verdad ¿Qué quieres? Sorry Váyatela, loco O sea No he sido yo Seguidme a mí Que alguien me siga Pero a la ictos A votarla Seguidme Votarla, tú Sígueme La gema, tío Votarla O sea No me fastidies Votarla Mira si me sube Lo de las tareas o no Ven, ven De puta Ambrich ha muerto Bueno, Ambrich Era el cadáver Que he visto yo O sea, reportó el cadáver Y dice que se había trampillas Que trampillas Ni que trampillas No había ningún trampillas al lado Qué mentirosa Tú Y le saldrá bien Mira Acaba de reventar Al otro Qué mentirosa De mierda Chaval Qué mentirosa De mierda Por favor Reventadla No puede ser Que le salga bien O sea No puede ser Tío Qué emoción Es tan mentirosa Tío Y lo dice Y la creen ¿Sabes? Y lo dice O sea Dice Sale corriendo Y dice Que lo he visto Que lo he visto Y la creen Después de que yo Reporte el cadáver La gritona Tío Madre del amor hermoso Joder No puedo hacer nada Hasta que Acaben las Dios Ah Me da toda la rabia Espera ¿Ha muerto? ¿Acaba de morir? Nos estaba moviendo En trampilla Ah Ah no ¿Ha muerto? Ah pues sí Es el oso Ah pues no es gema Es el oso No es gema Fíjate No era ella Pero bueno ¿Y quién ha sido? Guarro Pero bueno Gemma Gemma O sea Que trampilla Ni que trampilla Pero hombre Que bien me ha venido Que os saltáis A los cuerdos Y yo decía nada Que trampilla Ni que trampilla Gemma Exacto Yo estaba Que trampilla ¿Qué trampilla? ¿Qué trampilla? ¿Qué trampilla? No te he visto un tránsito No te he visto un tránsito No te he visto que me dijo Estabas en la última Gemma Estás borracha Estás borracha Estás borracha La última No te he visto un tránsito No te he visto un tránsito Y hay más guarros Que guarros Todos guarros No me toca nunca No me toca nunca Siempre hay que ir revisando Como en plan Uh 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 Solo no quiero estar ¿No va a ser el negro? Mira, Doggy no va a ser Ese puede ser A ver Vale, no Ha tardado mucho Se hubiese empacientado Este no va a ser Vale ¿Hay algo aquí? Es que aquí suele haber mucho cuerpo El bigote Vale El bigote No es Bigotidos tampoco O sea Los dos bigotes Están a salvo Es el oso No Doggy Doggy no es Doggy no es Y el bigote Es tampoco Este Este no es Este no es Este es colega Este es colega Santos Dan No es Porque está ahí ¿Es el oso? Puede ser el oso ¿Eh? Uh Cuando me ha muerto Vamos a ver Yo estaba con oso En la sala de seguridad Está mirando las cámaras Yo tenía a Miranda al lado Sí El bigote El bigote no es El bigote no es El bigote es uno El bigote es uno El bigote es uno No sé si es Ah no El bigote es uno No es Porque me he pasado a su lado Yo no he visto nada Porque ese Estaba mirando Y había otro En el chat En el chat me dicen el oso Pero no sé Vivo bien por qué El bigote Es el otro O sea Había eso Mirando el otro Yo te digo Yo me lo he encontrado Cerca de la Que no Que no Que yo Porque no he visto nada Sinceramente Yo voy a votar a oso Que por aquí me dicen que es oso Mis espías dicen que es oso ¿Tú espías dicen que es oso? Nada es que había un momento Que me tengo que levantar Porque mi gato estaba Haciendo la puerta Que quería entrar Y entonces me ha visto nada Entonces me fío de mi chat Yo descarto Perdón Pero si oso estaba conmigo En la sala de seguridad Tío ¿Qué hacéis? Madre mía tío Pero si oso estaba conmigo Yo he saltado Yo también Oso no es porque oso estaba conmigo Es o santos dan El bigote es uno Lo he visto Y a santos dan tampoco Oso no puede ser Porque estaba conmigo El bigote es uno no es El bigote es uno no es ¿No? Pues vamos a por santos Vamos a ver qué pasa A ver un segundo Es que el bigote es uno no es Pero eso está ahí también Parado No me revientes Sígueme 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 Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ah Le voy a seguir a él Para salvarle Le puedo hablar en Morse Estaría guapo Santos Dan se ha ido ¿Estaba muerto o estaba vivo? No sé Eh Yo he visto pasar por delante de mí Bigotes, bigotí Vale, vale, ok Vale, bien, perfecto Oh, venga, bigotillos Botemos juntos Venga, bigotillos Venga, bigotillos Venga, bigotillos, botemos juntos Venga, bigotillos Votemos juntos Yo no estaba Venga, bigotillos Bigotillos, está Bigotillos, llevo todo el rato contigo Bigotillos Bigotillos uno O sea, bigotes uno Llevo todo el rato contigo Bigotes Bigotes, llevo todo el rato contigo Bigotes, llevo todo el rato contigo Es que puede ser una trampa Bigotes, bro Llevo todo el rato contigo Pero si te estaba marcando No he podido hacerlo, estaba contigo Yo lo podía haber matado en seguridad Y no lo he hecho O sea, ¿has visto lo rápido que se ha tirado a decir quién es? Arriesgo de perder mi partida Nah, bien hecho, bien hecho, bien hecho El bigote Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bigotillos Yo estoy con él todo el rato Estaba todo el rato conmigo Como está haciendo un juego mental de la hostia No, ¿cómo? ¿Cómo? Es que está con él Está conmigo todo el rato Claro Venga, Gemma, dale Yo estaré supongo hasta las 9 y media Más o menos Yo hasta que me llamen a cenar A las 9 y media es una buena hora, Gemma A mí me apetece jugar al Valorant No, no quieres Yo jugo a Valorant No quieres, Gemma Hay gente peor que nosotros Desde luego No te lo voy a negar Arros Gemma ¿Habéis visto lo de Among Us Que tienen en común con estudiantes de Estados Unidos? Sí, sí Tú asustarías y esperas a que te maten ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cabrón! ¡Dip! ¡Qué complejo! ¡Dios! ¡Sabax! Sí, sí ¿Quién falta por entrar? Nadie es El otro es Otro guiri El otro guiri que es fuerte Es verdad Que el cel de repente salió Ay, no se me estaba oyendo Soy gilipollas No me estaban oyendo Dar oro Es dor oro mal Vale, hambre No va a ser Uh, puede ser dar oro Puede ser Podrías Me quería asegurar Que no fuese él Porque ha entrado justo cuando salió yo A lo mejor lo reventaba ¿Dónde lo habéis encontrado? Porque Dodi ha hecho una pareja Y no ha subido la línea verde ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! No, no, no Te digo yo que sí Porque era el de los putos Eh... Los documentos Y eso fue la vida Dar oro no es Voy a creer Si no es Paul Eres tú Dar oro no es Vale, vale Perfecto ¿A quién le estoy votando? A Paul A Paul A Paul Sin notificarlo Pues a Paul Ni a la mierda Ya te digo Ahora mismo estaba yo con la tarjeta ¿Cómo? ¿Cómo acusa? Gemma acusas un montón Pues yo lo que veo raro lo digo Y ya está A tu casa Paul Pobrecito tío Aquel ha caído en un momento Por el digo Yo no soy Dice Me ha subido el asesino Ay Dios Es que me ha matado O sea, lo estaba viendo Porque he ido A venir a por mí Y yo me he puesto A moverme hacia arriba Y hacia abajo Para que no le saliese El botón de asesinar Eso no funciona Tiene un rango muy grande Sí, sí, funciona Tiene un rango Tiene un rango, eh Pero es bastante grandicillo Soy Josema Soy Josema Sí, lo sé, lo sé Pero bueno Vamos a ser todos Josema Vale Eh Yo soy el capitán de la nave Venga Encima soy verde Como Bueno, debería ser Color caca Porque Josema Es una caca Joder Hay un guarro Entre nosotros No me toca nunca Guarros Adiós Nadie aquí, tío Me encanta Gema Sí, sí Uh Vale Pues no va a ser A no ser que hay un cabel Por aquí Pues no va a ser No hay Esto tendría que haberlo guardado Para demostrar que no soy yo Oh ¿Qué sale aquí? ¿Otra vez? ¿Por qué? Me va a matar Hijo de puta ¿Pero por qué he tenido que volver? Si ya lo había hecho esto Los dos que hacen juegos para estudiar amistades Sácate algo como esto, Cel No creo que sea muy difícil de programar No me han visto Bigotes, hombre Está Mickey Mi cuerpo Que está aquí Muy evidente Me muere el primero siempre, tío Gracias Umbridge no era Doggy tampoco porque estaban conmigo Me lo he visto Me he visto a Miranda En donde Pablo ha tenido momentos para matarme Aquí lo has visto Yo he visto el bigote Uno Justo Pasar por donde Antes de lo de electricidad Y justo abajo Estaba el calaver Yo no he sido Yo no he sido Vale, antes de nada Antes de nada Déjame defender Tú quién eres ¿Eres Doggy? ¿Eres Doggy? Yo soy Doggy Te he tenido delante y no te he matado Estabas sola Estaba sola Estaba sola Estaba sola Pasando Estaba sola Pasando la parte de la electricidad Estaba sola Está nervioso, eh ¿Qué coño? Escuchadme Escuchadme Si no soy yo Es Doggy Si no soy yo Vale Es Doggy Es Doggy Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo No soy Que guay No tengo dudas Pero tampoco tengo pruebas Yo no soy El auto Os lo vais a lamentar Lo vais a lamentar El automóvil ha tachado La palabra negro, tío No, no Yo te digo yo que no Vale, por la siguiente votamos a Doggy Y si no es el bigote Es Paul ¿Puza? Si me quieres ya de votarme Ya te digo Yo no soy Ah Pues es Paul He añadido la palabra negro al Ahora este ha permitido Hay un montón de variaciones De la palabra negro Que no se pueden utilizar en Twitch Un montonazo Ambridge Le ha dado Ambridge Ambridge es Josema Ambridge es Josema Yo le he dado aquí a Posta Para poder darle Que hijo de puta Que hijo de puta Se ha quedado para botar a Doggy Y quitárselo encima O incluso tú Es que quién sabe Se lo quitan de encima Van a botar a Doggy Por la duda Y si no Esperamos Y es Doggy Ya está Josema Es que al Doggy se le ha escapado Ante lo de Es mirante Es bigotes Porque Es la Si Josema Mata a alguien Gana Mira es que me voy a quedar aquí Es que de verdad No si 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 Vamos a quedarnos aquí No te preocupes Si Josema mata a alguien Gana Madre mía Yo no soy Si Josema mata a alguien Gana Pero si estaba contigo Antes Guarro uno Y guarro dos Josema mata a alguien Gana eh Josema matalo Matalo y ganas No no hace falta Me la voy a jugar No hace falta el voto Pero es que no lo sé Porque es que antes Estaba con vosotros dos Se la ha hecho Como se la ha hecho Ya ves Ha sido increíble Eso Ha sido increíble ¿Has visto? No lo sé Estaba contigo Gemma Argumentado Por favor Ya te digo Me he visto a Miranda En lo de El Coño La basura este Que se tira Se tira la palanca Y Ha sido cuando me había visto El bigote Pero claro Bigote no es Ambris ha votado A lo mejor Habrá un que hizo La trampilla Mira han votado los dos Bigotes no es Estaba viniendo de hacer El de El de la antena Demasiado Dogui a tomar por culo Ya veremos Mucho texto Mucho texto Vale Como sea su cariño Ya verás esta noche Que liada Yo no quiero decirlo Pero Lo dije Que liadito Que se queda Al lado del botón Para votar Que genio Yo me voy a cenar Si Guarros 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 Ha sido un planteo Si vais a palmas Entra Voy a cenar Entra ahora En avatar Tardo 15 minutos Vete al server Y me voy yo Y cuando estén Bueno Buen streaming Adiós a todos Hasta muy bien Buenas noches Aprovechamos Chao Chao